Gracias a todos, sigo con los agradecimientos a la universidad que nos acoge. Me encanta el salón y el lugar, sobre todo yo que provengo, soy también docente en la Universidad Autónoma de Madrid. Y voy a llegar ahora a casa y voy a decir que nos queda todavía, que madre mía, con esta universidad. Y a Security Forum, por todo el montaje que ha llevado a cabo, que la verdad es que enhorabuena. Y ser la última ponente tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Las ventajas son que ya hemos contado mucho y entonces ustedes saben mucho de Big Data. Y el inconveniente es precisamente ese, porque entonces yo tengo que proporcionar ahora una perspectiva distinta, pero con tres intervenciones muy buenas, tanto la del vicerector como la de los dos compañeros. Y vamos a hablar también de Big Data, dentro de nuestra experiencia. Y yo no soy médico, soy doctora, pero en ingeniería informática. O sea, que yo hablo una jerga distinta en un mundo en el que estamos hablando de biología. Y tenemos también un problema, ya por terminar de deprimirnos. Y es que para ser tendencia hoy, pues estamos compitiendo con el Día Mundial de Enfermería, que también está tuiteando como loco, aunque nosotros también lo estamos haciendo. Y no es el único evento que está viendo, porque esta semana también se celebra la Health Week en Marta. Y el equipo, en parte de mi equipo que está allí contando también, adoctrinando de ejemplos de Big Data, pues me mandan que han iniciado así. Han iniciado con esa perspectiva. Me gusta mucho porque coincide con lo que tú estabas diciendo. Es que estamos en un mundo que es biología. Entonces, cuando los médicos con los que yo trabajo dicen en sus ponencias que Big Data salva vidas, y yo sé que estamos nosotros detrás, digo, ¡ay, madre mía! Porque esto es lo que está ocurriendo. Estamos metiéndonos con los datos en un sector en el que obviamente lo que hay es biología, hay pacientes, hay un factor humano, y estos son sistemas de recomendación. Son sistemas de ayuda, los datos ahora mismo no están ahí, hay un bisturí y un paciente, pero son sistemas de ayuda a esa práctica clínica. Y esa es la perspectiva que marcamos nosotros, que nosotros aquí somos tecnólogos. Somos tecnólogos y la anterior no era una realidad. A nadie nos ocurre eso en el quirófano, podemos estar tranquilos. Pero también es cierto que se ha hecho mucho énfasis de quién puede realizar Big Data. ¿Y no hace falta ser matemático? En nuestro caso somos matemáticos. En nuestro caso somos matemáticos, somos informáticos, somos conocedores de los algoritmos y del tratamiento de la información, aplicándolos a distintos sectores. Si hay que tener sensibilidad, de la misma forma que hace unos años, pues no hacía falta ser diplomado con un conocimiento de informática para ser informático. Cualquiera que tuviese un PC encima de la mesa ya era informático. Bueno, había diferencias, ¿no? En este caso, las hay. Las hay y no es por hacer publicidad al BBVA, sino porque ahí se me hace una entrevista, en la que el siguiente concepto que tenemos que cambiar es que Big Data no es el manejo de SQL y de Excel, sino que es mucho más. Aunque en Sanidad la muestra a lo mejor no es muy grande y esa es una de las subes típicas de la definición de consenso de Big Data, que es el volumen. Y eso nos puede reconducir a la definición de que Big Data, pues como yo manejo los datos en el Excel, pues ya me encargo yo de y de ahí saco valor. Bueno, esa es una heurística, por decirlo elegantemente, o sea, es una forma muy rápida de llegar al final, pero obviamente de lo que estamos hablando es de algo más. De algo más porque si nos vamos a otros sectores, pues todos tenemos claro por qué ha surgido este concepto, ¿no? Porque se crea en los últimos años una cantidad ingente de información de distintas fuentes de datos. Y los que aparecen aquí son los más típicos, que son los ofrecidos en los mundos de las redes sociales, de Internet, etcétera. Todavía no estamos en salud. ¿Y qué es lo que nos ocurre? Que a todos nos gustaría, pues que los datos estuviesen de la forma que aparece aquí. Y utilizar los datos del sector salud de una forma tabulada y que estuviesen recogidos como nos gustan a los informáticos, con su campo, su valor, que no haya ruido y que ninguno se salga de rango. Pero la realidad es esta. La realidad es que afortunadamente estamos en un mundo que se genera muchísima información que proviene de distintas fuentes de datos, cada una que proporciona de valor, aunque sean de su madre y de su padre. Y todas están ahí formando en este ecosistema del que tenemos que obtener ese valor. Y ya estamos definiendo las típicas subes de la definición de consenso de Big Data. De consenso o no, porque se habla de cuatro, de siete... Bueno, no voy a entrar en la definición de cada una de ellos, porque yo ya soy la tercera y ya se ha hablado de ello, pero yo me quedo con la que más me gusta a mí en este sector, que es el valor. El valor que ofrece la información. Da igual que la muestra sea pequeña, porque es que en algunas patologías la muestra tiene que ser pequeña, porque es que no hay más. Y eso no quiere decir que no sea insuficiente o que no se pueda utilizar. Da igual lo rápido que se obtenga, porque aquí ya no estamos hablando de milisegundos, estamos hablando de horas o de días, el tiempo que lleva la gestión y la recogida de la información de un paciente, el que sea. Da igual su variedad. Entonces, efectivamente, se recoge muchísima información de imágenes, de pruebas clínicas, de las redes sociales, de todos los tipos de textos de la historia clínica, de los datos tabulados, a Dios gracias, los hay para los informáticos, que también se recogen, de repositorios comunes para distintas patologías. Bueno, pues efectivamente, la información es muy variada. Con ruido, sí, con ruido. Porque si se está recogiendo la información de un cerebro, por ejemplo, pues se recoge el parpadeo. Información absolutamente necesaria, pero información que es ruido a la hora de ser tratada. O sea, que hay información que tiene valor, toda la información se ha recogido y es útil según la pregunta que se esté tratando de resolver con esos repositorios. Y eso también tiene que ver con la veracidad, con la utilidad de la información o no. Pero insisto, la más importante, desde mi perspectiva, es el valor. Y a partir de aquí, si nos hemos hecho eco, se ha hecho eco en distintos medios. Todo el mundo habla de los términos de Big Data. Es una realidad, viene para quedarse e impone procesos en la inteligencia, distintos medios en los que se dedica que esto ya va a ser una commodity. Big Data no solo viene para quedarse, sino que además es un servicio. Y le das a un botón, como habéis dicho, y ¡pum! aparecen los resultados. Dándonos cuenta de que si tú a ese botón introduces basura, el resultado, pues es basura. Entonces hay que tener esas fases previas de analizar la información, de obtener el valor, de terminar que introduzco al botón. Hay una caja negra de distintos algoritmos, todos compitiendo, todos proporcionando valor, y posiblemente habrá que combinarlos, porque unos ganan unas veces, otros ganan otras, y al final es donde obtienes pues el valor, más o menos, en función de las entradas y del proceso intermedio. Más, generamos muchos datos, más, estamos en la cresta de la ola, pero ¿para qué? No sé, se ha recogido mucha información, todo el mundo habla de Big Data, pero ¿qué es lo que queremos hacer? Y todos queremos, pues, monetizarlo, obtener valor, obtener resultados, pero sobre todo, obtener conocimiento sobre la información. ¿Vale? Se ha hecho mucho esfuerzo en recoger la información y es el momento de arremangarnos y dar respuesta a esas sensaciones, ¿no? Yo creo que, y a la que miras los datos, pues puede ser que sí o que no, pero en el camino en el que estás dando respuesta, te pueden surgir nuevas preguntas o puedes dar respuesta a otras que no se te había ocurrido formular. Y ahí es donde nos posicionamos. Y esta gráfica, yo creo que define muy bien qué es lo que estamos viendo en el sector salud, pero teniendo en cuenta que tiene una interpretación muy distinta si esta transparencia, si esta imagen es vista a nivel de ministerio, a nivel de comunidad autónoma, a nivel de atención primaria, especializada, hospital público, hospital privado, vamos a laboratorios, farmacias, distintos agentes, muchos en el sector salud, con una visión, cada uno, comunicada o no, es decir, todos estos, no me voy a dar ningún botón, pero, por si acaso, voy a intentarlo, marco, no, no marco, ya no hay demás botones. La parte central en la que tenemos muchos reinos de taifas porque es una competencia que está asignada a las comunidades, cada uno tiene su sistema informático, de primaria especializada, a veces unidos o no, pública-privada, o sea, sistemas que pueden estar más o menos conectados y este es el panorama que hay, pero es el panorama de Big Data en general, no, porque tampoco los datos de las redes sociales se están generando para este objetivo concreto, se están generando y es un repositorio adicional. Entonces, aquí lo que hace falta es establecer pasarelas que conecten con toda esta información independientemente de su procedencia y nosotros nos posicionamos en la capa de valor que es en lo que estamos especializados desde hace muchos años y da igual lo que haya por debajo. O sea, Big Data ha venido acompañado de la mejora de las máquinas, del almacenamiento, del procesamiento y bueno, pues nosotros nos quedamos siempre en la capa de valor sobre todo ese reino de taifas, o sea, distintos departamentos estancos en los que están esas fuentes de datos y ese es nuestro trabajo y además es nuestro trabajo sabiendo que los perfiles que trabajan en este tipo de acciones pues también han tenido que cambiar porque hemos pasado de ser han pasado de ser informáticos tradicionales en los que se realiza una metodología de análisis y diseño prueba evaluación pones en producción y ya está sino que ahora hay una fase de descubrimiento porque no se sabe realmente cómo es el proyecto no tiene unos pasos hay unos pasos en cuanto a metodología en general pero no en cuanto a tirar líneas de código porque además es que a lo mejor no tira líneas de código es que el algoritmo está hecho y lo que tiene que saber es dónde buscar el algoritmo cómo asociarlo a los datos cómo interpretar los resultados para llevar a cabo esa obtención de valor ¿vale? Entonces los perfiles que están aquí involucrados los famosos científicos de datos son perfiles muy buscados pero que tienen además muchas competencias adicionales a los perfiles informáticos tradicionales hasta ahora porque tienen que saber por supuesto de programación y base de datos por supuesto mucha componente matemática y estadística pero no estadística en cuanto a la estadística de la curva de Gauss sino estadística en cuanto a la aplicación de redes neuronales máquinas vector soporte de otro tipo de algoritmos que son cajas negras muchas veces difíciles de interpretar otro problema de la aplicación de estas técnicas en el sector salud porque se necesita saber por qué de estos datos se llega a este resultado ¿vale? y hay cajas negras también ¿qué deben tener? deben tener competencias personales una conversación con un experto cuando nosotros somos de tecnología de información pues tenemos que aunar términos pero es que los médicos pues habláis hablan un idioma distinto el biológico y los tecnólogos pues hablamos el nuestro también entonces hay que aunar y comunicarse que el resultado de un algoritmo da una variable de una resonancia magnética que afecta al cerebro luego tienen que tener esos perfiles de comunico ese algoritmo entiendo y lo traslado al sector y esa es la última componente aparte de esos componentes soft pues también las componentes de comunicación y surge otra cosa y es que además de todas estas componentes personales todo lo que tienen que saber son todas estas cajitas que aparecen a la derecha de la tecnología que va surgiendo relacionada con Big Data y que sigue y sigue y sigue y no te da tiempo a aprender el último cuando ya ha aparecido uno adicional por lo tanto ahora sí este tipo de perfil es muy complicado es la búsqueda de un unicornio unicornios que nosotros formamos formamos por nuestra dinámica nuestro día a día pero todo el mundo está buscando científicos de datos bien para incorporarlos a su recurso que compañía no quiera ahora un data scientist o bien para establecer alianzas como están diciendo también los compañeros porque para ver qué voy a crear yo mi equipo de data scientists si hay otros que ya son expertos en esto pues cada uno seamos expertos en lo nuestro y establezcamos ese tipo de colaboraciones pero bueno de todo hay hay algunos que prefieren establecer colaboraciones perfecto gracias a ellos somos a los que nosotros estamos en el mercado y hay otros que prefieren tener su propio equipo proporcionar su formación y lanzarse a resolverlo de forma interna perfecto ese es el mundo ese es el mundo en el que están los científicos de datos y además demanda de big data hay en todos los sectores pero observad que salud empieza a estar en el cuarto por supuesto banca donde hay más datos en salud hay muchos los hay los hay pero por supuesto los hay mucho más en banca y en retail bueno los hay en otros sectores pero ojo que esto va cambiando año a año y salud ya está en la cuarta posición luego está claro que hay una necesidad hay una necesidad de ciertas técnicas entonces hay una necesidad de describir la información primer paso aplicar técnicas de analítica descriptiva que no es pintar es también buscar correlaciones entre los datos determinar el ruido seleccionar información relevante saber qué es lo que hay en tu repositorio y eso ya es un valor y algunos de los proyectos de big data en salud finalizan ahí de big data en salud y de big data en otros muchos sectores siguiente paso cojo toda esa información histórica cojo alguna alguna que está también a futuro y lo que hago es aprender para tratar de predecir de alertar de anticiparme al futuro ¿vale? hemos hablado aquí he oído de redes vallesianas no solo también las máquinas vector soporte redes rurales deep learning o sea muchos algoritmos nuevos que van surgiendo cognitivos estadísticos etcétera que te ayudan a llevar a cabo esa alerta a futuro anticiparte a lo que pueda ocurrir y luego la última la última que a mí no me gusta el término en este sector porque quien prescribe es el médico se tiene que entender la analítica prescriptiva como la optimización de procesos en esos términos si se puede aplicar en el sector salud lo que pasa que el término insisto pues puede causar confusión y estos son sistemas de recomendación a la ayuda clínica sistemas de apoyo pero quien prescribe y quien tiene la última palabra es el médico y en general todas las aplicaciones de big data pues la mayor parte son de analítica descriptiva no lo decimos nosotros lo dice también el grupo Garner un porcentaje medio es el de la analítica predictiva es decir hacer uso ya de la información para adelantarte al futuro y un porcentaje más pequeñito ahora mismo en el mercado tiene que ver con la parte de prescripción de optimización en la que si tú aplicas una técnica de optimización en el sector banca ese sector empieza a ceder el control y obviamente a los sectores sea banca o sea salud cuesta dejar que ceder el control a una máquina en salud mucho más que estamos hablando de biología estamos hablando de una vida y estos ya son ejemplos de algunos aplicados a salud otros menos pero los aplicaremos ahora de técnicas de analíticas descriptiva predictiva y alguna más de prescriptiva en este caso lo que vemos aquí es una escucha en las redes sociales durante la crisis del ébola ¿qué ocurrió en ese momento? bueno un follón gordísimo que todo el mundo tuiteó en las redes sociales tuiteó desde su perspectiva tuiteó a partir de en favor de Excalibur contra el ministerio a favor del ministerio en la enfermera o sea muchísimos agentes muchos grupos de discusión me dicen mis compañeros que la burbuja más grande tiene que ver con las críticas muy típico en nuestro país o sea que escuchemos los que escuchemos siempre vamos a hacer un diccionario de críticas si escuchamos el PVPC el impacto del PVPC en nuestra sociedad lo primero que se hace es un diccionario de palabrotas y así o sea este es nuestro país ¿vale? bueno la burbuja más grande es la de críticas a lo que sea pero lo que está claro son grupos de opinión de información que se generó miles de millones y lo que subyace por aquí aparte de pintar que es lo que estamos viendo aquí para poder entender la información son técnicas de lingüística computacional he estado oyendo también en el inicio pues cómo aplicar técnicas de lingüística computacional a patentes es uno de los proyectos con los que trabajamos en el ministerio o con la RAE bueno pues es uso inferencia de conocimiento sobre una fuente de datos que existe que es el texto y en salud hay texto luego es posible obtener ese valor sobre la información del texto de la historia clínica este es un ejemplo de la red social luego pondré alguno aplicado a otro tipo de fuente de datos predicción analítica predictiva como os decía es utilizar esa información histórica para aprender y anticiparte al futuro y esto es lo típico pero que tampoco se da mucho en salud excepto para demanda porque en salud un paciente no forma una serie así continua sino que un paciente es un puntito ¿no? y entonces la forma de representarlo es distinta la veremos pero al final lo que se hace es anticiparse al futuro se pinte como se pinte y que tu predicción se acerque lo más posible a la realidad ¿vale? y aquí el más posible que sea lo más cercano al cien por cien porque ese dos por ciento restantes son vidas que te estás dejando y en la parte de prescriptiva tiene que ver con optimización con la mejor estrategia que también se puede hacer mucho entendido con prescripción lo que estoy diciendo es decir no solo predecir cómo vas a llegar a cada una de las ramas sino además tratar de optimizar cómo tienes que llegar a la rama y esa es la rama adecuada porque es la que mayor ROI te va a ofrecer ¿vale? y en esos términos sí que se puede utilizar prescripción en salud ¿y cómo se realizan estos proyectos? ¿cuál es nuestra experiencia? nuestra experiencia es que se aplican las tres técnicas en el orden en el que dice Garner es decir primero se lleva a cabo la parte de analítica descriptiva luego la parte de analítica predictiva y por último bueno pues sí la prescripción ya pegados al negocio ¿qué ocurre? que lo primero que hacemos es hablar con los expertos hablamos con los médicos y los médicos hay algunos en la sala seguro ya os he visto un par de veces que hemos pedido levantar la mano funcionáis con reglas ¿no? o sea asociáis variables y características y pesos para llevar a cabo una decisión si ocurre este síntoma este síntoma este síntoma entonces tal o si a partir de esta asociación de características de fármacos entonces se toma una decisión lo primero que nosotros hacemos es recoger ese conocimiento experto recoger los datos sobre lo que se ha aplicado y considerarlo nuestra línea de referencia ¿vale? se programa ese modelo y se cuantifica y se dice vale el punto de partida en este proyecto es este medimos los aciertos los falsos positivos medimos cuál es el ratio esa es la línea de referencia y a continuación hacemos algo que sorprende mucho en el sector salud porque lo que se está haciendo aquí típicamente es buscar una aguja en un pajar y lo que te mandan es la aguja y un sector del pajar y decimos no, no, no ahora me pasas todo el pajar y ya se empieza a poner nervioso el equipo con el que trabajamos equipo que está dentro de la práctica clínica porque estos proyectos sin los médicos no valen y equipo que está dentro de la parte informática porque si no está el equipo que te va a proporcionar los datos tampoco tiene éxito ¿vale? entonces solicitamos el pajar y ya empieza como a sorprender ¿qué querrán hacer estos del IIC con todos los datos de la historia clínica cuando yo sé que para mi enfermedad lo que necesito son estas cuatro variables? entonces bueno pues no causamos inconveniente a los informáticos como Sabana con los que colaboramos sabemos cómo conectarnos a la historia clínica informatizada y accedemos al pajar completo y entonces empezamos a crear distintas técnicas compitiendo entre ellas con el objetivo de acercarnos a su línea de referencia en su línea de referencia ya hemos cuantificado cuál era el punto de partida en los términos que nos digan hemos acertado tantas alertas de y nos ha hecho trabajar porque eran falsos positivos en tanto buscamos y la sorpresa es que muchas de las variables que los médicos están considerando afortunadamente son las que surgen con los algoritmos es que los médicos saben mucho son expertos en su materia pero surgen otras adicionales que al utilizar el pajar completo pues tienes una visión más general no manejable por un experto humano pero sí manejable por estos tipos de técnicas que ofrecen esa frase de investigación de alumbramiento de discovery variables adicionales que no se estaban percibiendo ¿y qué hacen además? pues normalmente estos algoritmos aprenden bien sobre todo cuando compiten entre ellos y aciertan lo mismo que en la práctica clínica bueno lo mismo casi casi ahora explicamos el casi casi pero sobre todo reduce los falsos positivos y los reducen muchísimo ¿qué es el casi casi? estos algoritmos manejan números y los pacientes al final pues somos números dos números que son iguales estos algoritmos te van a dar la misma etiqueta el médico maneja la biología y ante dos números iguales tienen información de contexto de su experiencia de lo que están viendo que no está reflejado y por eso dos números iguales pueden tener etiquetas distintas y eso los algoritmos también tienen que manejarlo lo manejan y además se reentrenan es decir aprenden sobre la información adicional que va llegando pero siempre se reentrenan cuando el médico dice ojo lo que ha dicho esta máquina coincide con lo que yo estoy viendo lo acepto y en ese momento pasa a formar parte de la cadena de valor si el médico que tiene la última palabra ve la etiqueta pero está viendo otra información adicional de contexto la descarta son sistemas de recomendación con un apoyo del experto y de que lo que hay detrás es biología y por último esos sistemas ayudan en la gestión en las enfermedades en la práctica clínica en la optimización de cara a esa obtención del beneficio que es la parte de la prescripción y a partir de aquí pues lo que lo que vemos es que puede dar apoyo o bien en la toma de decisiones en la gestión de forma general y vamos a decir un poquito nuestra experiencia en el apoyo en la toma de decisiones lo que vemos es que está muy indicado en la bibliografía porque lo primero que se hace no es empezar tú a trabajar solo sino mirar qué es lo que hay en el mercado qué es lo que hay en el mundo de la investigación y vemos que está en diagnóstico precoz en acciones de pronóstico en tratamiento de planificación de tratamientos y en las experiencias que vienen en los logos de la parte inferior pues nosotros ya lo hemos aplicado en detección precoz de sepsis o bien en neurodegeneración o bien de forma general en alertas inteligentes de forma general ya sean para obstetricia para esclerosis múltiple para Alzheimer o para cualquier otra patología ¿vale? luego nosotros lo hemos aplicado en esos tres sectores concretos con las referencias que vienen en la parte inferior que como veis aquí principalmente están farmas y están pues hospitales y con toda la normativa la regulación la LOPD que limita pero no impide llevar a cabo los proyectos lo que establece son reglas del juego para cómo se puede acceder a la información y qué tipo de uso se puede hacer y cuándo se puede hacer y también está indicado para la gestión hospitalaria entonces vemos que se suele utilizar para diseño de protocolos optimización de recursos para predicción de la demanda predicción es el tema típico de costes de evolución de cronicidad etcétera y nosotros lo hemos aplicado para términos que también han surgido ya en las ponencias anteriores como es para segmentación de pacientes para asignar perfiles de riesgo en función de distintas variables y vuelvo a la transparencia inicial una segmentación realizada para el ministerio no tiene nada que ver con una segmentación realizada para una empresa privada que opera en Torrevieja no tiene nada que ver ni las variables ni el objetivo ni por supuesto el resultado lo hemos llevado a cabo por supuesto para predicción de necesidades de todo tipo para acciones relacionadas con perfiles de hiperfrecuentación o hiperprescripción que tienen que ver con la optimización de las listas de espera y algunos de las referencias pues nuevamente vienen en la parte inferior y ahora vamos a ver un ejemplo concreto poquitos pinceladas en la segmentación de población de las que estábamos hablando bueno todo este tipo de técnicas sabéis que los proyectos se agrupan se dice que se agrupan en la medicina 4P y que gracias a Julio Mayor pues hay una con el que también colaboramos hay una quinta P que es la poblacional es decir que todo este tipo de aplicaciones pues tienen que ver con acciones de la P de predictiva la P de preventiva de participativa o de personalizada y que ese es el objetivo tener valor a la población o obtener valor a cada una de esas P que es el paradigma del Iroi Hood bueno pues para llevar a cabo una segmentación la iniciativa que realizamos con el ministerio fue pues analizar la información para llevar a cabo una segmentación que asigne un nivel de riesgo a cada ciudadano y se obtenga esa pirámide de Kaiser que aparece ahí esa es la teoría pirámide de Kaiser pues cuando hay población para la pirámide de Kaiser si nos vamos insisto a Torrevieja otro de los ejemplos que tenemos pues es un botijo de Kaiser porque la población no puede esforzar a distribuirla en cada uno de los estratos sino que es que la población sí o sí está en el estrato que está por lo tanto otra palabra que tiene que surgir en estos sistemas son reentrenamiento o sea esto no es tarifa plana para todo o sea cada vez que tú llevas a cabo la adaptación de este tipo de técnicas a un sector pues tienes que volver a reentrenar tienes que volver a modelar y no puedes aplicar ni las mismas variables con los mismos pesos independientemente de donde te encuentres entonces aquí el objetivo es como decía determinar ese perfil de riesgo de cada uno de los ciudadanos y sobre el estrato que corresponda la línea diagonal pues realizar una pregunta y la pregunta ha ido variando en estos años ha habido mucha demanda de predecir de forma precoz los reingresos para así evitar que se fuera especializada y el ROI está claro ha habido también mucha pregunta de evolución de enfermedades crónicas que en nuestro país pues diabetes ECOCEPOC y tal pero estamos también con Argentina y Bolivia y entonces esto es totalmente válido pero allí hablamos de changas bien pues nuevamente es asignar un perfil de riesgo y dar respuesta a una pregunta más tipo de aplicación de técnicas este es un recurso un recurso fundamental que es el uso del procesamiento del lenguaje natural este tipo de técnicas en las que pasamos o bien para codificación o para detección de necesidades o para escucha de la crisis del ébola para el lenguaje está ahí y entonces el objetivo o sea capturarlos se sabe hacer pero el objetivo es pues dar valor para la pregunta concreta y los pasos pues es que además no solo el lenguaje está ahí sino que el lenguaje nuestro castellano es muy rico es muy rico en cuanto a variantes que para detectar intención negación ironía o sea conceptos absolutamente subjetivos ese es un ejemplo que llevamos a cabo con el servicio de salud de Madrid con el clínico San Carlos con Julio Mayor estuvimos haciendo escuchas de redes sociales para ver necesidades de innovación y tal pero concretamente con el servicio de salud de Madrid pues el objetivo era obtener valor en los campos de observaciones y sugerencias de nuestra historia clínica de Horus relacionados con algo muy concreto que era con alergias es decir el médico escribe alérgico para acetamol no alérgico para acetamol y eso al final lleva a una codificación y hemos estado hablando también que los sistemas tienen y se intenta que sean tabulados o sea se intenta que tengan desplegables y que tengan cajitas en las que se tecleen lo justo pero obviamente los médicos necesitan expresarse entonces se expresan en sus campos observaciones y sugerencias en este caso y se expresan en esos términos entonces el objetivo aquí que es muy sencillo si se pone alérgico a paracetamol se da una codificación de SNOMED si se pone no alérgico a paracetamol una simple palabrita se da otra codificación totalmente distinta y hablamos de SNOMED pero esto es directamente trasladable a CIE9 o CIE10 o cualquier otro diccionario ¿vale? pues el objetivo conlleva a tratar un análisis morfológico un análisis sintáctico por supuesto aprender de la etiqueta del experto que va diciendo te has equivocado aquí que alérgico a la frutilla no es este código ¿vale? que se va aprendiendo en función de esa revisión experta y que tiene en cuenta la intención la negación la emoción el sentimiento que el médico está poniendo en su texto porque necesita expresarse ¿vale? para al final llegar a lo que queremos los informáticos un campo el 24-7 ¿vale? bueno este es un ejemplo real que se ha hecho relacionado con alergias el potencial ya no hace falta que lo diga yo más sistemas de alertas inteligentes ¿qué es lo que se hace aquí? aquí lo que se hace es de aprender de esa información ha pasado y el objetivo es emitir una alerta cuando se cambia es decir con la fundación 100 fundación Rhinosofía proyecto del que estábamos muy orgullosos porque se llevó a cabo en el año mundial del Alzheimer pues el objetivo era analizar las resonancias magnéticas de un proyecto traslacional en toda nuestra comunidad donde se había cogido muestra una muestra pequeña pero es que era una muestra valiosísima pues muestra de pacientes sanos con deterioro cognitivo leve de tipo amnésico multimudal con Alzheimer y aquí el objetivo era pues analizar esa información y ver primero las variables relevantes de las 238 variables que aparecían en la resonancia los algoritmos indicaban que había 10 en la que había que poner el foco en función del cambio del estadio segundo cuando entramos en una máquina de resonancia magnéticas pues se nos pasa por distintas técnicas volumetría DTI SL etcétera pues no analizando con este tipo de análisis lo que se veía es que volumetría predecía mejor en función del estadio o DTI ¿qué conseguíamos con eso? el médico está viendo el paciente intuye en qué estadio está por lo tanto puede dirigir la prueba y puede dirigir que la resonancia no se haga con todas las técnicas sino que se haga solamente con aquellas que de verdad le van a proporcionar valor porque ya lo sabe y se ha comprobado con los datos no por sensación sino porque se ha confirmado con lo cual esa persona está expuesta menos tiempo a la máquina y el rol está claro en cuanto al paciente pero también en cuanto al coste económico y esto se lleva a cabo en Alzheimer pero por ejemplo en el hospital de Fuenlabrada otra tipo de fuente de datos pues hemos accedido a la historia clínica y aquí el objetivo era alertar en el departamento de obstetricia si un parto va a finalizar de forma natural por intuición o por cesárea y son tres alertas ¿vale? tres simplemente pero claro en esa fase lo que ocurre es que el equipo de obstetricia va analizando a la señora con la urgencia que tiene en ese momento y va imponiendo toda la información tanto en texto como tabulada y entonces claro para hacer este tipo de alertas hay que buscar información en texto una de ellas por ejemplo si fuma o no fuma ¿de cuántas formas distintas se pone la información se registra si un paciente fuma o no? ¿fumadora o no fumadora? ¿cinco cigarrillos? ¿no? ¿cinco CG? muchísimas formas para decir si fuma o no fuma por lo tanto y he puesto este ejemplo pero hay muchos más entonces aquí hicimos tratamiento nuevamente de esta información en texto para que en tiempo real una vez que la obstetra está introduciendo su informe en la historia clínica automáticamente le aparezcan las variables que está introduciendo en el texto se detectan otro tipo de incoherencias y es que la historia clínica electrónica tiene un problema o una virtud que se llama copy and paste es decir cojo copio lo que he estado haciendo hago el paste y voy modificando para ir más rápido porque tengo el tiempo que tengo es que tengo esta señora de parto entonces en ese copy paste pues a veces se queda algo en el camino con un sistema que automáticamente te lo está analizando y te muestra la información es más fácil corregir esa prisa optimización esto son búsquedas de patrones recientemente hemos publicado un proyecto en la sociedad española de informática de la salud proyecto realizado con el SESCAM ha tenido el sello de proyecto innovador ya que el objetivo era determinar cuáles eran los patrones de aquellas personas que iban al servicio de traumatología de una zona de Toledo de un hospital de Toledo que era lo que indicaban pero sobre todo quería saber cuál era la práctica qué diferencias había en la práctica del equipo de traumatología porque se veía que algunos equipos tenían una lista de espera muy grande y otros no la tenían tan grande cuando los pacientes en principio los patrones eran parecidos entonces lo que se ha hecho ha sido analizar toda la información de primaria especializada etcétera para ver cuál es el patrón de paciente cómo va evolucionando desde que llega su médico de cabecera hasta que llega la especializada y luego cuál es el cambio de patrón y de comportamiento que se lleva a cabo en el tratamiento de especializada y haciendo uso también de las redes del texto nuevamente y uno de los hallazgos es que las palabras más relevantes en la historia clínica asociada a este problema anagonartrosis ortopédica que es la sustitución de rodilla pues son dolor edad y nietos era la palabra más relevante o sea que llega una persona que le duelen las rodillas que ya tiene cierta edad pero cómo me va a operar usted que yo me tengo que hacer cargo de mis nietos y esos han sido partes de los hallazgos de la realidad de este colectivo quiere decir que si pasamos a la gonartrosis ortopédica en otra comunidad que no sea Toledo van a salir esas palabras pues posiblemente no habrá que hacer ese entrenamiento que verá cuáles son las palabras adecuadas en función de la cultura de esa zona pero aquí son buscar patrones patrones que permitan detectar hipersecuentación patrones de una forma distinta o sea no contando las veces que se va sino analizando ese comportamiento y el último proyecto que yo quería presentar tiene que ver nuestro proyecto ahora mismo estrella tiene que ver con la detección precoz de alertas de sepsis porque es estrella porque en el sector salud es difícil también que haya consenso o sea nos encontramos que tú trabajas en una patología y hay muchos especialistas en esa patología y algunas veces sí que siguen los mismos términos y otra cada uno tiene su escuela entonces en este caso estamos con el hospital son ya ser con el equipo de Marcio Borges que es el director del código de consenso de sepsis a nivel nacional y por una vez en la vida o no ustedes me corregirán pues se han firmado si me estoy metiendo en un lo siento se ha firmado un acuerdo de cuáles son las variables que permiten determinar y alertar esta infección y ha sido firmado por todas las comunidades otra cosa es que luego se aplique en cada una como se pueda porque cada una tiene sus datos entonces en el caso de Sonjaser que es el hospital en el que trabaja Marcio pues ha sido la primera implantación a nivel europeo de un sistema que basado en unas variables con unos pesos lleva a cabo unas reglas que alerta de posible sepsis y hay un mecanismo y un protocolo que el equipo multidisciplinar de sepsis se chequea esas alertas y entonces pues aplican el protocolo que consiste en poner un antibiótico lo antes posible para que no fallezca la persona o no acuda a la UCI vale bueno pues ¿qué hemos hecho nosotros? trabajando con Marcio lo que hemos hecho ha sido en primer lugar la metodología que estábamos diciendo cogemos los datos implementamos este modelo de referencia basado en reglas y cuantificamos este es tu éxito y estos son tus falsos positivos ya tenemos una base de referencia muy buena porque además es que llevan muchos años ajustando esas variables y esos pesos y a continuación hemos dicho tenemos acceso a todo a todo el pajar toda la historia clínica del hospital de un hospital concreto público de Palma de Mallorca con una cultura ¿vale? la de esa zona entonces se han quedado alucinados pero no nos han dado ningún problema por supuesto hemos accedido a ella primer descubrimiento las variables hay alguna más los pesos quizá pudiéramos ajustarlos y además te vamos a hacer el scoring lo hemos hecho ojo ese 2% no miento números iguales pueden tener una etiqueta distinta proporcionada por el médico ¿vale? pero los aciertos se acercan mucho a los del equipo y los falsos positivos se han reducido a la mitad y además se les ha dado una prioridad basado en toda la información ¿a qué velocidad? a la que llegan los pacientes al hospital que no son milisegundos ¿qué ocurre ahora? lo estamos implantando en todos los hospitales públicos de la comunidad balear para nosotros es un reto y cada uno tiene su propio entrenamiento ¿qué ha ocurrido cuando se ha llevado este código de consenso estas variables este sistema tal cual alguna ubicación en Logroño? pues que los falsos positivos se han disparado y los éxitos no son tantos como en Son Yacer y el médico se ha desesperado ¿qué quiere decir eso? que hay que hacer el reentrenamiento nosotros lo estamos haciendo ahora en toda la comunidad balear para nosotros es ahora mismo el proyecto estrella y bueno yo no soy una gran farma me van a permitir ahora mismo que me presente para cerrar nosotros somos una entidad privada sin ánimo de lucro que estamos en la Universidad Autónoma de Madrid estamos en el mercado desde el año 89 y somos un centro extraño porque nos financiamos a pesar de ser un centro una empresa de tecnologías de información nos financiamos con productos y servicios que siempre tienen una componente de investigación y desarrollo eso no es fácil desde el año 89 donde estábamos hablando de inteligencia artificial sistemas expertos y ahora estamos hablando de Big Data que para nosotros ha sido una transición muy natural hasta el punto de que en el 2016 se nos ha otorgado un premio como mejor entidad privada otorgado por la fundación Big Data nuestros miembros son muy poderosos son IBM el Grupo Santander la Universidad Autónoma de Madrid y Gas Natural Fenosa pero nuestra financiación y somos 114 personas proviene de la venta de nuestros productos y servicios productos y servicios con una componente siempre de innovación y nos dedicamos en salud es uno de los ejemplos que he dado obviamente he dado el ejemplo de redes sociales por todas las acciones relacionadas con la escucha con el procesamiento del lenguaje natural pero es que todos ustedes son usuarios de nuestras aplicaciones porque en nuestro país el 100% de las transacciones bancarias son analizadas en tiempo real por la instalación de un producto nuestro que se llama Lynx en una entidad bancaria o en una procesadora de tarjetas y a partir de ahí con el Grupo Santander y BBVA estamos por todo el mundo entonces cuando ustedes hacen una transacción bancaria y les dicen procesando acuérdense de nosotros estamos detrás si se la cancelan piensen que es bueno ¿qué subyace ahí? subyace muchas técnicas de análisis segmentación clasificación predicción jerga de la nuestra que son algoritmos que aplicamos a distintos sectores ¿vale? luego si sus tarjetas están seguras con nosotros pues en salud también muchísimas gracias aplausos